Y está con nosotros en la parte musical de Luz, directamente de la zona centro del estado Orizaba, Veracruz. Chavos, y no tan chavos, ¿cómo están? Y yo también me incluyo, no te dejo solo. Bienvenidos, gusto en saludarles. De Luz nuevamente aquí en Vuelve a la Vida. ¿Cómo están? Platíquenos qué de nuevo. Pues estamos muy bien, estamos muy emocionados porque estamos presentando nuestro primer sencillo. Ahorita lo vamos a presentar, entonces nos sentimos muy felices de estar aquí. Pensando en ti, platíquenos un poquito de esta letra, de esta composición de ustedes. Sí, es canción propia, es nuestro primer sencillo que estamos presentando. Estamos muy emocionados, llevamos tiempo queriendo componer algo propio. Y pues la verdad se siente muy padre y es algo que nace de uno mismo, esta canción. Esta canción yo la hice en un viaje. Ahorita van a escuchar la letra. La hice por una persona muy especial para mí. Y pues este, nos trae a nosotros una alegría poder presentarla ya aquí con ustedes. Y nos da a nosotros más todavía el que estén porque vemos obviamente como si fuera realmente, decimos no, nos llevamos como si fuera. Pero es que vemos realmente una familia. El papá, el menor, el grande, la dama que no debe de faltar. ¿Cómo se hizo esta combinación, esta fusión para que salga esta música hacia el público? ¿Cómo es que se hizo este grupo? Ok, este grupo se inició hace cinco años. Este año estamos haciendo cinco años. Pues mi papá tiene una academia, la Academia de Música Labarta en Orizaba, Veracruz. Ahí es en donde mi hermano y yo impartimos clases. Y se integró Isa, Isabel e Iker, estudian allí. Y pues así fue como mi hermano y yo decidimos empezar el proyecto con estos chicos. A ver, vamos con el buen Iker. Iker, platícanos en este momento tu sentir porque la última vez que estuvieron aquí, creo que empezaron a tronar los focos del estudio por el rock and rock que le metiste. Platícanos, ¿cómo te sientes de ser parte de Deluxe? Muy bien, sinceramente muy bien. ¿Te gusta la guitarra? El bajo. El bajo, por eso digo, el bajo. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el pop? ¿Qué es lo que más te gusta? El rock. El rock. El rock. Muy bien, y también el look que llevas. Yo ya quisiera tenerlo, pero bueno, yo voy al revés, mi rey. Muy bien, Isaac, presentaciones, ¿qué va a pasar con Deluxe en este inicio del 2020? Bueno, pues tenemos ya varias presentaciones que queremos pues como tener en Orizaba más que nada. Nos hemos presentado ya varias veces en festivales, por parte del gobierno, en teatros. Entonces lo que queremos es seguir con nuestro nuevo sencillo y con el disco. Y seguir con ese sueño que nunca debería de terminar, ¿no? A ver, mi estimado Don, el patrón, las redes sociales rápidamente para ya después ya continuar. Sí, bueno, es Instagram, es deluxe-ban y es la única que estamos manejando ahorita. Bueno, y el canal de YouTube que está en los videos de la banda, de algunas presentaciones en vivo. Y próximamente vamos a subir precisamente el video de esta canción, de la canción original de la banda. Pues los dejamos ya en este momento con el nuevo sencillo, el nuevo bebé de Deluxe. Y se llama Pensando en Ti. ¡Bienvenidos! ¡Adiós! 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 En lo mucho que te amo, no pienso en otras cosas que no seas.